Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Kletus Kasady, así que comencemos. Y pues bueno, este custom está inspirado en las fotografías que hay detrás de escenas de la nueva película de Venom, Venom 2, y pues bueno, este es el antagonista, decidí recrearlo en Lego, creo que me ha quedado bastante bien, y bueno, pues comenzando con este cabello que es pelirrojo, es de los hermanos Weasley, le puse este rostro que es de la minifígula de Legolas, le puse unos pantalones de color negro, y ese torso que creo que queda bastante bien para la escena que se puede ver en esa película, que es de uno de los atracadores del set de Spider-Man Homecoming, uno de ellos tiene esa chaqueta que creo que se le mira muy bien, y bueno, este es el custom, realmente está algo sencillo, en mi opinión creo que se mira bastante bien, y se parece a como se puede ver en esas fotografías, espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos, y nos vemos, hasta la próxima.